Bienvenidos a esta nueva edición de la Escuela Socialista de Educación. En esta ocasión estamos en Navarra, estamos en Pamplona, y vamos a hablar de algo tan importante para el sistema educativo como es alcanzar el éxito escolar, el éxito escolar a través de la mejora en los centros educativos y la relación con el entorno. ¿Y por qué hemos elegido el tema del éxito escolar en esta Escuela Socialista de Educación? Porque todas las leyes educativas que los gobiernos socialistas han ido aprobando, todas tenían como objetivos la mejora del sistema educativo. En la LOE ya se planteó la mejora del éxito escolar, el alcanzar todas las posibilidades y todas las potencialidades que los alumnos puedan desarrollar, todas sus capacidades, y conseguir optimizar el talento y todas las posibilidades que puedan tener en los centros educativos. Esto fue iniciado en el debate en torno a la LOE ya hace casi dos décadas y lo hemos recuperado recientemente con la aprobación de la LONLOE, que como bien sabéis es una ley que profundiza no simplemente la mejora de la calidad educativa, sino también en la inclusión y en la equidad. Concretamente hay una serie de artículos en la LOE que permiten y potencian la posibilidad de alcanzar el éxito educativo, entendido, como decía anteriormente, como lograr el máximo de las capacidades de todos los alumnos dentro del sistema educativo y eso va muy vinculado a lo que pueden hacer los propios centros educativos a través de la autonomía que la ley les permite y que está contemplada en ese marco normativo que se está desarrollando en estos últimos meses. La LOE, por un lado, potencia la autonomía de los centros en varios sentidos, no simplemente por la posibilidad de realizar proyectos pedagógicos, proyectos que van vinculados al desarrollo también curricular y esa autonomía que van a tener de poder desarrollar un 5% del currículo para poderlo abordar en aquellos temas que son importantes dentro de su entorno, dentro de su contexto educativo, pero también permite que los centros puedan desarrollar su autonomía para la gestión, para la organización, para la gestión de los horarios y, por supuesto, también sus recursos. Y para ello, las administraciones educativas, y por eso hoy estamos aquí en una comunidad autónoma, gobernada por el Partido Socialista, en la Consejería de Educación, por eso es tan importante ver cómo esta potencialidad que permite la LOE, se puede desarrollar a través de las administraciones educativas, a través de proyectos que puedan realizar los centros y que permitan avanzar en esa mejora de la calidad y del éxito escolar para todos y para todas. También a través de esa personalización de los aprendizajes, que es uno de los objetivos también que se plantean en esta nueva ley educativa. Efectivamente, hay dos artículos, el artículo 112 y el artículo 122, que permiten que las administraciones puedan sustraer y ejercer una serie de contratos con los centros, permitiéndoles tener más recursos en función de necesidades concretas que se puedan detectar. Y en este sentido, se habla concretamente, no simplemente de aquellos centros que tienen que escolarizar alumnos con necesidades educativas especiales, los alumnos ACNE o alumnos con necesidades de apoyo educativo, sino también para adaptar los proyectos educativos a los contextos socioeconómicos, para mejorar la inclusión educativa o también, como no puede ser de otra manera, ese éxito escolar y que todos los alumnos mejoren sus resultados en el proceso de aprendizaje. Y sobre todo eso, sobre lo que vamos a hablar esta tarde, para desarrollarlo con más profundidad, contamos con dos personas que me acompañan. A mi izquierda está Xavier Martínez Celorrio, que es profesor de Sociología de la Educación en la Universidad de Barcelona. Académico, investigador, ha trabajado muchísimo en innovación y en equidad y ha trabajado de una manera muy cercana con nosotros en el Grupo Federal de Educación en una propuesta de desarrollo sobre los proyectos de mejora en los centros educativos vinculados a la bajada de la ratio y cómo pueden aprovecharse determinados agrupamientos de la bajada de la ratio para conseguir ese éxito escolar al que todos aspiramos. Yo daba una definición anteriormente sobre el éxito escolar, pero sí que me gustaría, Xavi, que para comenzar nos comentases si esta es una definición compartida por otros países dentro del entorno de la Unión Europea, si es una definición del éxito escolar común y generalizada o la que yo he dado es más concreta y específica para España. Y antes de darte la palabra, voy a presentar también, lógicamente, a nuestro anfitrión, a Carlos Jimeno, consejero de Educación y también secretario de Educación de aquí del Partido Socialista de Navarra, que es la persona que nos va a concretar aquellos proyectos que se están realizando y también estas propuestas que tiene para el futuro para mejorar la educación, la calidad educativa en Navarra vinculados a esos proyectos de centro y a esa posible bajada de la ratio que comentábamos y que va asociada, lógicamente, a distintos proyectos para mejorar el rendimiento, la innovación, la calidad y también modelos inclusivos. Así que, sin más, le doy la palabra a Xavi. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí y por permitir hacer una nueva edición de la Escuela Socialista, ya más centrada en el territorio, que para mí es un gusto y un auténtico placer volver a Navarra, volver a Pamplona, para hablar de educación. Algo de lo que siempre, desde luego, se ha hablado mucho y muy bien en esta comunidad. Así que, Xavi, el turno es tuyo. Pues, bien, muchas gracias. Ante todo, gracias por haberme invitado a esta sesión como Federal de Educación del PSOE y también al PSN y PSOE de Navarra, que nos acoge. A ver, la definición de éxito escolar es muy variable en función de las tradiciones culturales y pedagógicas históricas e incluso religiosas de cada país. Es decir, por ejemplo, en los países de tradición protestante, el propio concepto de fracaso escolar ni existe. Sino que lo que existe, por ejemplo, en Suecia, Dinamarca, Gran Bretaña, Escocia, no existe el concepto de fracaso escolar que tenemos nosotros, países latinos. En los países latinos sí que existe una clara diferenciación y un fuerte etiquetaje para señalar, precisamente, a quién fracasa. Y eso nos viene de nuestra religión cultural y religiosa católica. Este concepto que acabas de presentar, es decir, el hecho de que la escuela es la responsable de optimizar las capacidades de cada uno de los alumnos, es más bien un concepto de esa tradición de los países protestantes, que no conciben que exista el fracaso, ni siquiera como concepto. Y es por eso que, incluso, por ejemplo, su educación obligatoria no tiene una titulación terminada. Y su obligación obligatoria no es un sistema de clasificación y de selección como es el nuestro. sino que, a la vez, lo que persigue es que cada alumno consiga el logro ajustado a su nivel de capacidad. Y, por tanto, es despertar esa capacidad, esos talentos, y hacerlos llegar al máximo de las posibilidades. Y eso implica una secundaria, por ejemplo, más flexible, una mayor atención a la diversidad, una mayor autonomía de centro y, eso sí, una mayor confianza en el trabajo profesional de los docentes. ¿Qué pasa en los países de dirección católica? Y, sobre todo, digamos, el nuestro, Francia, nuestro modelo es muy francés, muy napoleónico, Francia, Italia, Portugal, España, etc. Venimos a una dirección católica en la cual se castiga el fracaso, en la cual tenemos, por ejemplo, una obligatoria, que es selectiva, con una titulación, que es única, en el resto de Europa no existe título de eso, y es un proceso de selección donde prácticamente no se da oportunidades o segundas oportunidades o el fracaso no tiene vías de recuperación, sino que hay un exceso de examinación, hay un exceso de pruebas, de repeticiones y, a la vez, un señalamiento negativo de quién ha fracasado. Y, a la vez, para acabar, nuestro concepto cultural de éxito y fracaso a la vez es que es pobre para definir el éxito, es decir, que incluso es muy selectivo para definir la excelencia. Y, de hecho, es lo que nos pasa y en PISA aparece, es decir, no es que nuestros alumnos y alumnas sean peores que los alumnos del resto de Europa, sino que tenemos un sistema educativo que no acaba de potenciar ni de sacar todo el provecho, todo el talento que atesoran nuestros alumnos y ni siquiera de llevar a la excelencia a ese 7-8% que deberían de llegar y que aquí siempre estamos sobre un la mitad, sobre un 4-3,5% porque incluso somos restrictivos para seleccionar también a los excelentes. Entonces, bueno, eso viene dado, porque te digo, muchos factores culturales, aquí, pues, en la cultura anglosajona para tener éxito, los americanos que están muy obsesionados con el éxito, pues antes han tenido que fracasar muchas veces, el fracaso tiene un valor de aprendizaje y, por tanto, se permite el error y del error se extraen lecciones y se aprende. En nuestro caso, no, en nuestro caso es más severo, es una cultura pedagógica, ya te digo, más clasificatoria donde hay que seleccionar a los mejores sin darles tampoco una distinción suficientemente capacitatoria y acabo ya. Donde sí que hay un cambio es en la LOMLOE y la LOMLOE sí que, justamente, nos acerca a una cultura educativa más próxima a los países europeos protestantes que consiste, precisamente, en optimizar todos los talentos, en no examinar inquisitorialmente si llega la nota o no llega la nota ni al corte presupuesto, sino justamente identificar dónde destacan los chicos y las chicas y, especialmente, tener en cuenta que el éxito escolar, para darle ya una definición, pues se compone de un componente de rendimiento académico, rendimiento valioso en sí mismo, se compone de otro componente de integración social, de buena adaptación al entorno, a las normas, a la convivencia y se compone, en tercer lugar, de un componente cada vez más importante que es la autoestima, el componente emocional, un buen concepto de sí mismo, autoeficacia, en definitiva, un sistema educativo que no lesione a los alumnos cuando salen señalados en fracaso, cuando hablas con ellos y siempre te dicen las investigaciones ozológicas o etnográficas que salen dolidos, heridos de la escuela con cicatrices emocionales y sintiéndose que no sirven para estudiar y que no quieren evidentemente retomar estudios porque además y a cabo ya somos un país con una elevada tasa de fracaso de abandono educativo pero que además es que no los recuperamos, somos de los pocos países que no hay un registro de alumnos que hayan abandonado el sistema y prácticamente no tenemos mecanismos de recuperación de segundas oportunidades bien estructuradas para que vuelvan al aprendizaje. Por tanto, la LOMLOE sí que da ese giro, proporciona ese cambio cultural al profesorado y a los centros para que verdaderamente el éxito escolar sea un éxito trabajando también desde los centros y desde la mejora pedagógica y el trabajo colaborativo de los docentes. Bueno, pues de eso queremos hablar de la mejora de los centros y de su relación con el entorno que es la segunda parte del título de nuestra jornada de esta tarde. ¿Por qué es tan importante esa mejora continua de los centros educativos y la relación con el entorno? Pues porque a ver, hace ya muchos, en los años 70 se descubrió el llamado efecto centro. Es decir, los resultados escolares están muy determinados por las desigualdades sociales. Desde el informe de Coleman, dos tercios de la desigualdad de resultados depende de las desigualdades externas, de las desigualdades familiares, de renta, de capital cultural de las familias. Bien, por ahí un tercio de la desigualdad de resultados que corresponde al sistema educativo. Y especialmente se descubrió lo que se llama el efecto centro. Es decir, escuelas situadas en contextos muy desafiantes, contextos de alta vulnerabilidad, eran escuelas outliers, es decir, fuera de lo normal. A pesar del determinismo social que hace esperable el fracaso de la mayoría de ese alumnado vulnerable, resulta que no, que era todo lo contrario, que consiguen o consiguen altos resultados. Y la investigación lo demostró. El efecto centro funciona y sigue funcionando y funciona aquí en base a proyectos, a liderazgos educativos. Y la receta es sencilla. El Edmunds, como lo digo, son cinco factores. Cinco factores. El primero, que residen precisamente en el protagonismo que han de tener los centros a la hora de tirar adelante un proyecto pedagógico. El primer factor, liderazgo, liderazgo de proyectos. Por tanto, un propósito conjunto, no solo de las direcciones, sino de un claustro que no está vocalizado, sino que es un claustro que comparte ese propósito junto con las familias, junto con el alumnado. Por tanto, hay un proyecto compartido. Primer factor. El segundo factor, a altas expectativas para todos. Es decir, no hemos de estar condenados, como nos dice la predicción católica, al pecado, al fracaso o al infierno. Al revés, hemos de ser optimistas, positivos, el enfoque en las capacidades de la Marta Nussbaum. Es decir, todos somos valiosos y todos importamos en diferentes talentos y capacidades. Por tanto, una escuela que crea en los alumnos, que confíe en sus capacidades, que las desarrolle. Altas capacidades. En tercer lugar, el tercer factor, un buen clima, un buen clima social, participación democrática, convivencia. Después, en cuarto lugar, un enfoque más basado en el aprendizaje que no en la enseñanza. Es decir, más centrado en las necesidades de los alumnos y su diversidad de ritmos, de necesidades, de apoyos, de metodologías variadas, más activas, que no centrado, como es tradición, en la lección magistral, en el currículum, en lo que es la enseñanza. Es decir, más enfocados en el aprendizaje que no en la enseñanza. Y el último factor, el último factor, la evaluación. La evaluación continua. Es decir, estamos en un proceso, la enseñanza no es un proceso mecánico, es un proceso social, se construye diariamente y se reconstruye y requiere una evaluación continuada, un seguimiento del alumnado, una evaluación del propio profesorado de lo que estamos haciendo, parar, repensar, rebobinar y continuar. Porque la escuela de ser viva y la escuela, es lo que decimos, no es un taller mecánico donde los coches se arreglan y se van, sino que precisamente debe estar conectada con el entorno ha de estar conectada con la ciudad, ha de estar conectada con los recursos que ofrece la ciudad educadora y, por tanto, hemos de aprovechar esa conexión entre escuela y vida. Y ahí, en este sentido, las ciudades tienen mucho que aportar y el profesorado no ha de sentirse solo. De hecho, hay muchas experiencias súper positivas de alianzas, alianzas magnet, ¿no? donde, por ejemplo, equipamientos tipo museos, bibliotecas, teatros, incluso alguna empresa tecnológica, Ateneos, textos makers, colaboran con las escuelas para tirar adelante proyectos y para introducir nuevos contenidos y para que los alumnos vean que los contenidos teóricamente teóricos tienen una plasmación práctica en la vida real porque se aprende para vivir y se aprende, evidentemente, para desarrollarse cultural y competencialmente. Y en esa responsabilidad no podemos dejar solas las escuelas. Por tanto, eso implica también que los centros se abran al entorno sin miedo y que el profesorado también colabore con el entorno y, bueno, si, por ejemplo, en Shanghái, por ejemplo, hay una parte del salario del profesorado que se asigna en función de si ayuda a otras escuelas en la peor situación. Bueno, pues eso podría ser una posibilidad, pero vamos a un futuro de reales colaborativas donde las partes débiles reciben la ayuda de las partes fuertes y vamos a ese, o deberíamos ir, a ese ecosistema de cooperación mutua donde la LOMLOE, por ejemplo, introduce la colegialidad, introduce la codocencia, introduce también proyectos de relación con el entorno, el aprendizaje de servicio y, en definitiva, también es la sociedad la que, claro, tenemos la escuela, digamos, la escuela está reflejando a la sociedad que somos, ¿no? Pero yo creo que también es el paso, ahora, en que la sociedad debe de apoyar y colaborar junto con la escuela para ser y convertirse en un actor educativo de primer orden, y especialmente a través de las ciudades y de todos los recursos que vemos al pasear por las calles o al trabajar que existen en una ciudad. Por tanto, un currículum vivo donde la propia ciudad se convierta en un texto curricular de aprendizaje permanente. Bueno, últimamente se ha hablado mucho y hay una reivindicación casi permanente y general entre la comunidad educativa de bajada de la ratio. Es cierto que durante la pandemia el gobierno de España hizo un enorme esfuerzo con los fondos COVID, fueron 2.000 millones de euros que se distribuyeron entre todas las comunidades autónomas para mejorar y para poder implementar medidas y hacer posible el derecho a la educación y que las escuelas pudiesen seguir funcionando con normalidad a pesar de las grandes dificultades que se vivieron en esos momentos. Y esos fondos permitieron adecuar los centros, reducir la ratio y, bueno, pues yo creo que de alguna manera se ha hecho realidad y que España ha sido uno de los países que mejor valorado ha sido en toda la pandemia, durante toda la pandemia, precisamente porque el sistema educativo ha seguido funcionando de manera presencial, gracias a esos fondos. Pero, claro, es cierto que una vez que ya ha bajado la ratio en los centros educativos se ha generado esa expectativa de qué va a pasar a partir de ahora. El profesorado se ha acostumbrado a trabajar con menos alumnos por aula, no en todas las comunidades autónomas se ha mantenido esa bajada de la ratio, pero de manera general también es cierto que ha habido un contraste con esos años de gobierno de la derecha en la que la ratio fue todo lo contrario, se elevó y hay que recordar que se pudo incrementar hasta un 20% el número de alumnos por aula y lógicamente ahora ha bajado estamos en una situación de más normalidad pero hay que ver si eso es sostenible si verdaderamente tiene sentido una bajada de la ratio de manera general o si verdaderamente la ratio conlleva ese éxito escolar que es lo que planteábamos como tema de esta jornada. ¿Hay verdadera relación entre la bajada de la ratio y el éxito escolar? Depende. Depende. Vamos a ver. La bajada de la ratio toda la investigación internacional está de acuerdo en que es funcional funciona y es justa y necesaria para las escuelas vulnerables y de alta complejidad en situaciones contextos de pobreza. Es más en España curiosamente los centros esto son datos PISA los centros de ESO más vulnerables soportan unas ratios que son son un 3% más altas que las ratios de los centros donde se escolariza el 25% más rico más acomodado de alumnado. En la media de los países del OCD es a la inversa es al revés son las escuelas más desafiantes de máxima complejidad de concentración de pobreza donde tienen unas ratios un 12% más bajas que la de los centros bienestantes que decimos en catalán los centros acomodados. Es decir tenemos un problema de un modelo de ratios que es regresivo en España. entonces sí que es necesario y creo que es de justicia y más siendo socialistas plantear con ambición una reforma una bajada de ratios que se focalice por ejemplo en los mil barrios más pobres de este país. Hay un catálogo del Ministerio de Fomento que ahora se llama de Transportes y Agenda Urbana hay un catálogo de barrios vulnerables de España donde están listados estos barrios pues yo creo que es de urgencia que en este tipo de escuelas situadas en estos entornos donde buena parte del 31% de los jóvenes recordemos 31% de los menores de 18 años viven en situación de pobreza. Pues bien no es de justicia que a la vez soportando tanta pobreza y tantas secuelas que deja la pobreza en el aprendizaje soporten las ratios más altas por tanto es de justicia bajar las ratios empezando ahí. Eso supone que no es positiva y es ineficaz una bajada generalizada para todos igual de ratios sino que has de compensar y por tanto primero priorizar en esos entornos vulnerables. En segundo lugar sí que se ha visto en determinadas experiencias que la bajada de ratios es positiva cuando intervienes de forma muy quirúrgica en nuestro caso por ejemplo en las transiciones es decir los primeros cursos de primaria y los primeros cursos de la ESO yo creo que ahí hay un margen de mejora para digamos hacer o bien bolsas de horas o bolsas de recursos añadidos aquellos centros donde realmente hace falta un impulso para ayudar precisamente a la mejora de resultados pero enfocada ahí a la mejora de las transiciones en segundo lugar también de forma quirúrgica en lo que representa por ejemplo el aprendizaje de la lectoescriptura en tercero y cuarto de primaria por ejemplo lo que no puede ser y hablando de transiciones es que el 20% de los niños de primaria acaben sin las plenas competencias de lectura y escritura y llegan primero de eso eso es inaceptable no por ellos no hay que cargar imputar a los chicos y chicas no no es al sistema que está mal planteado está injustamente planteado y es por eso que una reducción de ratios quirúrgica que esté ligada y vinculada a mejora de resultados en ese sentido lectura escritura la experimentalidad en ciencias por ejemplo si tanto queremos vocaciones de steam hemos de posibilitar verdaderamente que el trabajo en laboratorio de las ciencias o las matemáticas no se haga con grupos de 35 ¿de acuerdo? o en idiomas por ejemplo ¿no? y luego evidentemente hay otro aspecto que se vean centros de bachillerato o bien de FP con ratios muy insaturadas con centros que son muy demandados o ciclos formativos demasiado demandados digamos y que soportan una carga considerable yo creo que ahí especialmente una política pública en centros públicos en ese tipo de centros también hay que reducir las ratios y a la vez teniendo siempre en perspectiva que una bajada de ratios no significa bajar grupos en la pública para favorecer a la concertada sino que a la vez ha de ser una política digamos equilibrada es decir lo que no puede ser es que la bajada de ratios digamos en unos centros haga que otros acaben siendo más segregados ¿de acuerdo? y al final pues al final resulta que tenemos un contexto donde tienes razón en la pandemia la bajada de ratios ha posibilitado que se rebaje de otra manera el profesorado ha establecido un mayor vínculo con el alumnado lo ha conocido más y a la vez ha podido experimentar con ámbitos interdisciplinares trabajo por proyectos y ha digamos destensado al profesorado pero ¿por qué? porque especialmente en bachillerato y la ESO venimos de unas ratios muy altas por digamos el digamos los nacimientos que hubieron en los años finales de los 90 principios de los 2000 que ha hecho que hasta ahora hasta este curso hayan tenido unas ratios muy altas lo que ocurre es que los nacidos ahora de cara a futuro los nacidos entre el 2015 y el 2020 son un 19% menos es decir nos enfrentamos a una reducción del 19% de media Navarra no tanto porque Navarra todavía es una comunidad donde merece la pena tener niños pero hay otras en todas en todas sí pero hay algunas pro natalistas como Navarra y hay otras donde la natalidad está bajando en picado preocupante muy preocupante entonces Navarra está en este sentido mejor situada pero es que claro nos enfrentamos ante una situación de cambio y de relevo demográfico que hará que en el año 2033 por ejemplo en primer curso de la ESO exacto habrá un 38% menos de alumnos respecto al curso actual ¿vale? entonces cuidado porque el profesorado ahora ahora que viene de muchos años y especialmente años de altas ratios agravadas con las medidas del PP y con recortes por tanto menor salario más presión ha encontrado la pandemia de acuerdo se le ha visto reducir la ratio claro se ha visto liberado desahogado de acuerdo pero es que ha de tener en cuenta que no puede por justicia ética y ahora os digo en el sentido sotológico no puede pedir una bajada generalizada y universal de ratios ha de ser una bajada equitativa de ratios primero los más vulnerables segundo lugar estos focos quirúrgicos que yo veo y propongo y a la vez ha de tener en cuenta que detrás tenemos un cambio demográfico significativo y que evidentemente también tenemos otro cambio metodológico introducido por la NOMLOE que es la codocencia el hecho de compartir grupo y poder hacer digamos aula con 60 alumnos dos profesores o tres profesores eso implica cambiar radicalmente la cultura pedagógica y acabar con tu asignatura tu libro de texto y tu aula los profesores somos mucho de cerrarnos la puerta y el aula es nuestra y eso implica compartir y eso implica por tanto que has de diseñar los contenidos de otra manera junto con el profesor de matemáticas el profesor o la profesora de lengua y el inglés o el de mates o el de ciencias o el de educación física y eso implica la codocencia y eso implica fusionar los ámbitos interdisciplinares por tanto el tema ratios no es un tema fácil y perdonad que me haya extendido tanto pero sí que creo que digamos como SOE tenemos que encarar el futuro prever esta bajada demográfica que va a darse como una gran oportunidad para mejorar la calidad educativa y eso sí podemos bajar ratios quirúrgicas como hemos dicho o ratios en entornos vulnerables pero también a cambio de proyectos de mejora es decir a cambio de que los centros presenten proyectos de mejora que facilitan la propia rollo y a cabo ¿por qué? pues porque por ejemplo en la década pasada cuando hubo digamos digitalización o se introdujeron las TIC en los sistemas educativos en Europa se ha demostrado que toda aquella inversión y lo dice la propia OCDE pues prácticamente no ha mejorado los resultados ¿por qué? pues porque se ha seguido haciendo lo mismo solo que ahora tiene los números de texto en un PDF electrónico es decir bajamos las ratios vamos a aprovechar la digitalización pero no para hacer lo mismo de siempre sino para cambiar las metodologías para cambiar las dinámicas introducir metodologías más activas trabajar más por proyectos de forma más colegiada de forma con una evaluación también más colegiada que posibilitar el desarrollo de las capacidades no el señalamiento de quién es bueno quién es malo quién es pecador o quién va al infierno entonces perdón el censo pero creo que hay nuevas oportunidades para dar una vuelta y hacer ver especialmente a los sindicatos que no todo es blanco o negro y que no pasa ni mucho menos por una bajada generalizada para todos porque no hay manera más injusta que tratar a los desiguales como iguales y como uniformes eso lo dijo Rawls y desde entonces fue parte de las teorías de la justicia y las tenemos que aplicar y ellos como sindicatos comprometidos con la educación pública de calidad han de ser los primeros Muy bien Xavi pues ahora nos vamos al marco autonómico porque tenemos el planteamiento global yo creo que ya ha dejado una serie de pautas claras de cómo se puede avanzar en esa consecución del éxito escolar a través del desarrollo de la autonomía de centros la presentación de proyectos pero claro son las administraciones educativas las que tienen la capacidad y la decisión para poder conceder hacer este tipo de proyectos priorizar objetivos educativos que tienen que mejorar en el sistema y por tanto son los que tienen la visión global de qué es lo que hay que implementar en una comunidad autónoma para poder conseguir esos principios que acompañan a una ley educativa y que evidentemente son de obligado cumplimiento estamos hablando de reforzar la calidad de mejorar en equidad y por supuesto garantizar la inclusión educativa que como bien sabemos son los tres principios fundamentales de esta ley educativa y estos tres componentes estos tres principios van absolutamente asociados a esa persecución del éxito escolar que hay que lograr yo creo que es fundamental la visión que Carlos nos vas a dar de cómo se puede trabajar esto en una comunidad autónoma qué es lo que estáis pensando qué es lo que estáis haciendo y qué proyectos hay en este sentido bueno pues gracias María Luz y gracias a David porque creo que has trasladado pues ambos varias reflexiones muy muy interesantes muy de actualidad en el ámbito educativo actual que creo que que son muy aprovechables si me permites voy a coger el hilo de alguna reflexión que has trasladado más allá de luego intentar contestar a lo que a lo que Luz me plantea yo creo que has hecho una reflexión de la nueva ley orgánica de educación la ley 3 de 2020 la ínclita o conocida afamada al OMLOE y lo digo porque quiero decir que quiero trasladar una idea que quizás no se ha trasladado ya sabemos cuando hablan los cotertulios de educación pero si recordáis hace unos meses hemos tenido un debate de la derecha con el tema del esfuerzo con el tema de la meritocracia con ese darwinismo educativo que plantean de una forma absoluta y neta que ha sido lamentable quiero decir que esa es una cuestión y yo creo que no han entendido una cuestión que todas las leyes socialistas yo obviamente no voy a hablar mal de las leyes socialistas pero creo que los progresos educativos en este país han venido siempre de la mano del partido socialista no tengo ninguna duda al respecto sobre todo en democracia pero creo que la OMLOE ha trasladado un concepto sobre el esfuerzo que la derecha todavía no se ha enterado es decir porque quiero decir que la OMLOE lo que plantea es una cuestión muy clara es que el proceso de enseñanza-aprendizaje como tú has introducido como concepto que me parece tremendamente interesante más allá de los objetivos más allá de los criterios de evaluación hay un proceso que tiene una biografía un alumno una alumna de enseñanza y aprendizaje es decir la OMLOE lo que plantea es que no sea esto un camino de obstáculos que la OMLOE lo que plantea es que todo el mundo esté integrado que la igualdad de oportunidades sea una idea transversal y que obviamente consigamos sacar adelante a todo el alumnado para reducir el abandono escolar y porque obviamente pues como nos está diciendo el Centro de Desarrollo de Formación Profesional en el 2030 todo el alumno que no esté cualificado el 60% de los trabajadores y trabajadoras de este país tendrán que tener una cualificación y eso es un aspecto porque obviamente la educación influye en lo personal influye en lo social influye en lo cultural en lo comunicativo está la forma de trabajar y comunicarnos y obviamente esa es una idea que me parece importante sacar de ahí y obviamente lo que también es muy importante es la autonomía de los centros pero claro cuando hablamos de esas coordenadas normativas que establecen dónde está la autonomía de los centros esa parte del currículum creo que una administración y ligo con la primera idea es que el esfuerzo la ley se la traslada a la administración también es decir que es lo que no se ha enterado la derecha y lo que no se han enterado las comunidades autónomas gobernadas por la derecha que sus administraciones deben y tienen que hacer un esfuerzo y ahí colocaría yo el debate del esfuerzo que es donde creo que a nivel comunicativo y a nivel periodístico no se ha colocado y creo que es donde podríamos colocarlos frente a su realidad y esa es la circunstancia porque claro nosotros obviamente tenemos claro en ese marco normativo en ese modelo educativo porque claro también es importante que la LOE lo que refleja es un modelo de educación y es un modelo socialista de educación y es importante entonces la educación por supuesto que tiene que ser personalizada y luego ligaré eso con las ratios que es lo que has introducido muy bien pero también tiene que ser coeducativa por lo menos esta comunidad foral teníamos un programa que hemos estado comentando cuando hemos estado en el departamento que era Scolae bueno pues Scolae era un programa solo para los centros públicos era curioso no era para los centros de titularía privada concertada y era un programa que estaba en el aire porque no había una normativa que lo sustentase pues ahora esta comunidad por supuesto que un derecho constitucional como ese pues está absolutamente garantizado jurídicamente con una normativa que lo ampara y que le da todo el procedimiento administrativo claro y compartido por redes de formación y obviamente la atención tiene que ser personalizada tiene que ser coeducativa y eso es lo que tenemos que dar a los centros tiene que ser tecnológica es decir para eso para mejorar los rendimientos personales tenemos que establecer una atención personalizada una atención coeducativa una atención tecnológica para eso en Navarra en todos los centros públicos todo el alumnado desde cuarto de educación primaria hasta segundo de bachillerato hoy dispone de un equipo informático que le facilita la administración eso es lo MLOE eso es lo MLOE para que se hagan programas innovación programas innovativos para que se mejore el desarrollo personal para que baje el abandono escolar para que el éxito escolar en la concepción que se pueda tener porque obviamente tendrá connotaciones pueda pueda establecer pero obviamente nosotros como partido socialista tenemos que tener clara la cohesión territorial para nosotros es tremendamente importante la cohesión territorial para nosotros todos los niveles para los socialistas son importantes desde 0-3 hasta obviamente la universidad que está el consejero de universidades también es importante para nosotros cada etapa cada nivel tiene la misma importancia tiene la misma importancia y el itinerario educativo el proceso de enseñanza que va desde 0-3 hasta la universidad y le consideramos y le trasladamos el mismo valor creo que creo que en una cuestión como la educación que es el primer factor individual y colectivo de progreso en este sentido nosotros desde ese enfoque trasladamos un modelo educativo teniendo en cuenta la autonomía de los centros un modelo educativo que sea plural que no sea estrecho que no sea singular que sea plural que esté basado sobre todo y fundamentalmente en una escuela pública de calidad que asegure la equidad y orientado también por supuesto como decías a la excelencia pero teníamos y hablaba de la cohesión territorial y para eso para tener cohesión territorial obviamente hay que tratar bien a la escuela rural y obviamente hay que trabajar bien los servicios complementarios porque sin servicios complementarios de calidad no hay cohesión territorial y desde luego por ejemplo desde que el Partido Socialista gobierna aquí hemos cambiado los comedores escolares los comedores comarcales tienen mucho más acceso están mucho más subvencionados más becados y obviamente trabajamos con una nueva licitación de productos frescos de temporada de calidad quiero decir eso es importante a la hora de que la ciudadanía pueda trasladarse pero además en los próximos días vamos a presentar un hito educativo que es una orden foral de transporte escolar donde no solo el alumnado de educación infantil y primaria va a tener garantizado el derecho sino que lo va a tener también el alumno de bachillerato y lo va a tener garantizado el alumno de formación profesional de grado en medio y yo pongo el énfasis en el alumno de formación profesional de grado en medio porque he oído a muchos gurús decir que ha bajado el abandono escolar y que ha bajado por la pandemia no mire el abandono escolar ha bajado porque se han aumentado un 20% por lo menos en esta comunidad las plazas de formación profesional y porque se le ha dado una cobertura a los ciclos formativos de grado en medio que son esos ciclos que sin por supuesto quitarle ni un mérito a la formación profesional pero son esos ciclos de alumnado que puede tener un itinerario educativo más complicado y que obviamente con esfuerzo y con apoyos tenemos que sacar adelante para que sean técnicos y se cualifiquen por lo tanto en ese sentido también nosotros hemos entendido una circunstancia para que los centros tengan éxito no contemplamos la educación que no sea inclusiva no nos sirve ya una educación que no sea inclusiva y por lo tanto en esta comunidad cualquier alumno y cualquier alumna hoy pero esto es hoy no hasta hoy no ha sido así hasta hoy no ha sido así va a poder determinar y va a poder elegir un alumno con necesidades educativas especiales el régimen de inclusión que considera su familia va a estar ubicado donde quiera y por eso ahora hay estructuras en educación secundaria para alumnos con necesidades educativas especiales en un contexto no normalizado inclusivo y eso yo creo que eso solo lo digo claramente y lo digo convencido solo lo pueden hacer los socialistas y solo lo han hecho los socialistas y creo que cuando hablo algunas veces últimamente de educación digo que no estamos en una época de cambio sino que estamos en un cambio de época porque obviamente estamos haciendo un currículum ayer registramos un nuevo currículum de educación infantil un currículum integrado y completo de 0 a 6 tú has escrito el currículum de 3 a 6 años o sea que eres una persona que sabe perfectamente de que estoy hablando pero hemos hecho un currículum completo y hemos bajado las tarifas de rentas familiares de menos de 20.000 euros de 0 a 3 pues la gratuidad por primera vez ha llegado a la educación navarra no había llegado la gratuidad a 0 a 3 ahora todas las rentas familiares de 20.000 euros y más allá porque nosotros utilizamos para calcular la renta per cápita o sea es decir con más componentes pues si hay más componentes obviamente nos vamos a ir más allá de las rentas familiares de 20.000 euros y por ejemplo por la comunidad autónoma de Abascal lo tiene en 18.000 euros pues Navarra ha pasado de no tener nada gratuidad a superar referencias como la comunidad autónoma vasca que tenía una gratuidad de rentas familiares de 18.000 por lo tanto eso es lo que le estamos dando a los centros en su autonomía eso es lo que creemos que tenemos que trasladar porque claro estamos también en un contexto como dicen en el ámbito empresarial yo no lo soy no soy muy entendido pero un contexto buca de volatilidad en un contexto de ambigüedad de incertidumbre y de complejidad y eso creo que que ni los sindicatos ni muchos grupos políticos están entendiendo estamos en un contexto buca obviamente ponderado y potenciado por la pandemia que es fundamental y paso un poco a lo que trasladabas de las ratios que me parece muy interesante la introducción que has hecho porque claro yo también digo algunas veces en las conferencias sectoriales obviamente en el tono institucional que hay que mantener pero yo cuando algunas comunidades del Partido Popular por ejemplo Madrid ahora yo no es que cite el Real Decreto 14-2012 creo que es el 14-2012 racionalización del gasto público en educación que es que venimos de ahí es que la gente ha perdido la memoria que no estoy hablando de tiempos inmemoriales que estoy hablando del Partido Popular en el 2012 racionalización del gasto público en educación subidas de ratios insospechadas reducción recortes en esta comunidad ahora que estamos con un debate del profesor de religión se le echaron a la calle 800 interinos quiero decir para que veamos las diferencias de los tratos en estas cuestiones pero decía que estamos porque obviamente las ratios es una cuestión que sí que creo que en Navarra y creo que en Extremadura también es una comunidad autónoma donde la bajada vegetativa la bajada demográfica no ha sido tan alta pero obviamente tenemos dos cuestiones que nos van a obligar porque tenemos un acuerdo de presupuestos donde nos obligan a hacer un estudio con el acuerdo de presupuestos y tenemos un pacto que hemos heredado por la calidad de la educación pública aunque nosotros entendamos que la calidad es eso es trabajar a nivel sindical pero es trabajar otras cuestiones pero nosotros también hemos elaborado una circunstancia que creo que es bastante determinante creo que también es una novedad ningún gobierno se atrevió a hacerlo ningún gobierno se atrevió a hacerlo ningún gobierno incluso el socialista que hubo en su momento en esta comunidad que es hacer un decreto nuevo un decreto de admisión un decreto de admisión nuevo donde lo que se busca y donde se pretende es distribuir de forma equilibrada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre todos los centros sostenidos con fondos públicos es decir independientemente de su titularidad con los mismos derechos y las mismas obligaciones y ese decreto foral de admisión tiene una particularidad tiene una particularidad que tiene un índice de escolarización de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo nosotros hemos puesto blanco sobre negro los índices de cada uno de los centros utilizando un poco la terminología también de Bonals los centros de interés público es decir nosotros le asignamos a cada centro un índice y a partir de ahí pues obviamente en el proceso de admisión ordinario existe menos variabilidad pero obviamente en el periodo fuera de plazo en el periodo extraordinario en la matrícula viva que podemos nosotros hemos visto con este decreto foral de admisión hasta ahora no habíamos nosotros hemos visto como hay comunidades autónomas que han promocionado mucho su decreto foral de admisión bueno solo lo ha hecho Cataluña solo lo ha hecho Cataluña y solo lo ha hecho la comunidad foral de Navarra pero bueno hemos visto como algunos nosotros hemos esperado hemos esperado como hablábamos en la comida no hemos querido ahora vamos a empezar a sacar pecho es decir ahora vamos a empezar a sacar pecho porque obviamente nosotros hemos visto que hemos pasado de un 10% del alumnado con necesidad de especificar apoyo educativo en periodo extraordinario que se matriculaba en centros de titularía privada concertada a un 31% que hemos podido testar en la semana pasada por lo tanto y hemos visto como se reducían las horquillas del índice porque lo del índice me gusta sacarlo aquí pues una cosa muy catalana es del mapa de educación inclusiva de Cataluña es de alguna transpolación del mapa de educación inclusiva que es una buena idea es una buena idea hacer un mapa de calor de donde está donde hay inclusión y donde no hay inclusión para poder atajar y establecer políticas públicas que trasladen esta circunstancia y en esta circunstancia también pues obviamente en esa época de cambios obviamente está el currículum un currículum que va a incluir la Carta Social Europea que va a incluir a todo lo que es la Agencia 2030 un currículum descentralizado un currículum flexible por competencias obviamente con contenidos contemporáneos es decir un esfuerzo añadido en este cambio de época que la educación la vamos a cambiar pero la va a cambiar el Partido Socialista porque si no la educación a pesar de todas estas circunstancias no entraría y obviamente pues nosotros sí que hemos introducido políticamente el aspecto de las ratios por varios compromisos presupuestarios que tenemos y varios compromisos sindicales que existen y obviamente estoy absolutamente de acuerdo contigo que un concepto como la ratio no puede ir ligada a una bajada lineal una bajada despersonalizada que no esté vinculada pues a la inclusión y a la innovación y en este caso a la LOBLOE con todo lo interesante que está la LOBLOE para trasladar de alguna manera innovaciones proyectos de coeducación de docencia compartida como tenemos aquí tenemos 10 centros 110 centros con docencia compartida en la comunidad fuera de Navarra es decir lo cual también nos mejora esa atención personalizada que buscábamos que creo que va incluso en esa línea de codocencia pero creo que puedo profundizar y cristalizar si cabe más en este sentido quiero decir que nosotros ahora mismo se acaba de publicar la declaración de París donde establecen que hay que tender al 5% Navarra este gobierno cogió con un PIB del 3,42 estamos en un 4,26 dedicado a la educación y obviamente teníamos pues un gasto un gasto total de un 13 y un 14 estamos en un 16,6 no del gasto total del presupuesto por lo tanto cumplimos ya la declaración de París que muchos países de la OCDE y la UNESCO no lo están cumpliendo la comunidad fuera de Navarra tiene esa apuesta decidida yo creo que son muy pocas las comunidades autónomas si no somos la única en este sentido y por lo tanto estoy de acuerdo que la ratio tiene que ir vinculada a innovación a calidad y obviamente tiene que ir vinculada a contextos segregadores a centros de interés público tendrá que ir vinculada a la ratio profesorado-alumnado tendrá que ir vinculada a una ratio de profesores especialistas con el profesorado en general a una ratio que no está reconocida ni siquiera tiene normativa que es a la ratio de orientadores y orientadoras por alumnado que tendrá que ir vinculada que me ha parecido tremendamente interesante porque obviamente el paso de aprender a leer o de leer para aprender es determinante y ahí hay un fallo o un fallo extensible hay una debilidad del sistema educativo en ese desarrollo evolutivo educativo tendrá que ir a determinados contenidos como bien decía nosotros tenemos un programa de aprendizaje de idiomas muy instrumentalizado para idiomas para el aprendizaje de lengua castellana obviamente tendremos que vincularlo también obviamente no a una bajada lineal y a una reivindicación sindical porque si bajamos la ratio de forma lineal también tenemos que bajar la ratio de la concertada quiero decir que a Gil se le habrá ocurrido esta cuestión y obviamente vamos a financiar de forma extra bonus extra a la concertada de una manera absolutamente determinante y por lo tanto tenemos que vincularlos a proyectos tenemos que vincularlos a redes de formación a proyectos europeos a que el profesorado obviamente utilice esa bajada de ratios para mejorar la coordinación mejorar la innovación mejorar la calidad mejorar la calidad y la excelencia y obviamente eso tiene que ir vinculado a una circunstancia nosotros ya hemos empezado aquí ya hemos empezado aquí que no lo quiero decir muy alto porque no quiero que se entere mucha gente pero hemos ya registrado una orden foral de evaluación pero no vamos a evaluar solo no vamos a evaluar solo no vamos a evaluar la práctica docente vamos a evaluar la práctica docente porque creo que es algo importante porque es algo que nos trae retorno y es una novedad más en este cambio de época que creo que el partido socialista está estableciendo en el ámbito de la educación y por lo tanto nosotros desde luego entiendo que la ratio no simplemente no solo es la ratio como tal un indicativo de calidad y de hecho hemos hablado de comunidades autónomas muy abandonadas por las políticas públicas y sin embargo con buenos resultados por la vocación de la función docente y por el compromiso de los profesionales y las profesionales pero obviamente hay que afrontarla está ahí va a llegar nos la van a solicitar y creo que es importante que se consolide yo sí que creo así como hay otros digamos otros representantes de la administración que consideran que es un tema que no hay que tocar yo considero que hay que afrontarlo yo de hecho lo he introducido en el debate político y creo que es bueno tomar la iniciativa y en este caso creo que esa iniciativa está bien respaldada está bien avalada porque la iniciativa la toma el partido socialista y el partido socialista es garantía de igualdad de oportunidades de progreso educativo y de una educación de equidad y de calidad me parece estupendo Carlos porque creo que has planteado un horizonte abierto muy claro vinculando los proyectos de centro desde la propia autonomía de centro para poder desarrollar la mejora la persecución del éxito escolar pero no simplemente vinculados a contextos vulnerables eso de alta complejidad como señalaba Xavi sino para la mejora también de proyectos y de desarrollo de proyectos de innovación has hablado de la digitalización incluso también podríamos hablar de proyectos para mejora de la convivencia en los centros es decir que lo que se está planteando es una apertura de horizonte absoluto de que los centros en base a los proyectos en base a la detección de necesidades que tienen las propias administraciones pueden ayudar a implementar esos proyectos de mejora lo cual es importante porque no excluye a nadie y nosotros siempre hemos perseguido esa máxima de que nadie quede atrás el llegar y el dar oportunidades a todos los alumnos y alumnas independientemente del contexto y no simplemente a los alumnos alumnos que puedan estar escolarizados en centros de especial complejidad sino también la mayoría de los alumnos que están en centros normales pero que el centro puede tener el objetivo de mejora permanente en algún aspecto concreto y por tanto la ley la normativa y administraciones como la vuestra lo permiten y hay un factor que tú lo has mencionado brevemente pero sí que me gustaría que profundizases un poco más que es esa falta de cultura de la evaluación y yo creo que es evidente no una evaluación del alumnado o de los aprendizajes sino de la evaluación del propio proceso del propio sistema educativo estamos hablando de proyectos de centro lógicamente si la administración hace un esfuerzo en dotar de más recursos a determinados centros en base a los proyectos que presenten yo creo que es de recibo que puede haber una evaluación de los centros y ver si verdaderamente los resultados los objetivos que se pretendían pueden tener esos resultados alcanzados mediante evaluaciones internas o evaluaciones externas que por cierto también se permiten en la ley no estamos hablando de las evaluaciones ni de los rankings ni mucho menos pero sí de una evaluación lógicamente de un proceso de un proyecto que en principio puede recibir más recursos o como comentabas anteriormente que puedan estar vinculados a una bajada de la ratio específica para lograr determinados objetivos ¿qué nos falta para conseguir profundizar en esa cultura de la evaluación? Bueno, yo creo que Sabí lo ha apuntado antes perfectamente esta cuestión es decir nosotros por ejemplo ahora mismo obviamente nosotros hemos abordado una bajada de ratios como ha hecho Sabí en la pandemia donde hemos establecido una ratio de educación infantil de 20 y hemos aplicado la ratio de 20 a todos los grupos de educación primaria y el acuerdo que llegamos con las direcciones no fue a crear grupos sino poner a disposición esos recursos y por lo tanto establecíamos un tercio de jornada por cada grupo de aplicado de 20 y un 10% en la jornada en la escuela pública y un 10% en la concertada infantil y primaria por ejemplo de alguna manera ahora de cara al próximo procedimiento de la misión en este mapa de educación inclusiva y en este índice de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo nosotros ya en todas las aulas de 3 años con un índice negativo vamos a una ratio de 22 es decir vamos a premiar la diversidad esa es una cuestión y vamos a facilitar esta cuestión por ejemplo hoy veía un artículo en el mundo en portada donde si no me recordáis exactamente como era hablaba de que el gobierno premiaba bueno un currículum feminizado o las matemáticas feminizadas o como era era algo así o la perspectiva de género en las matemáticas la regla de 3 yo creo que habrá que explicarle algún día al mundo que es una proporcionalidad y que la proporcionalidad está en el currículum y que el profesor o la profesora puede desarrollar la proporcionalidad como coincidiera en este caso con una regla de 3 pero creo que hay mucha ignorancia como decía desde muchas veces que se habla de educación porque que yo sepa he visto el currículum base he visto el real decreto el borrador y la proporcionalidad está o sea entonces bueno pues hay quien dice no, no está la regla de 3 bueno pues que la proporcionalidad se explica de muchas maneras y además voy más allá muchos profesores de matemáticas no están muchos especialistas no están muy de acuerdo en explicarla con la regla de 3 por lo tanto esa es una de las circunstancias pero nosotros por ejemplo en la evaluación de diagnóstica que hacemos en cuarto de educación primaria yo la pedí hace unos meses y dije quiero ver la evaluación de diagnóstica y es muy curiosa y es muy curiosa la evaluación de diagnóstica de la comunidad foral de Navarra por lo tanto esto es un trabajo que hay que hacer cuando se establezcan bajadas de ratios con innovación en áreas o en determinadas circunstancias que has apuntado yo veo al consejero que es un consejero que está siempre con las STEM muy determinada pero vemos las competencias lingüísticas y las competencias matemáticas las competencias lingüísticas en castellano y las competencias lingüísticas en euskera los varones desarrollan mejores competencias lingüísticas en la comunidad foral de Navarra en castellano y en euskera y sin embargo las competencias matemáticas las competencias científicas también pero las competencias o sea las mujeres perdón las mujeres desarrollan mucho mejores competencias lingüísticas muchas muchas mejores competencias científicas y sin embargo tanto en castellano como en euskera menores competencias matemáticas curioso está esto es un dato que yo no he hecho público ni hemos hecho público pero obviamente son datos de evaluación interna que disponemos y no es una no es una invención es una realidad es una circunstancia es una descripción es una objetivación es una cuantificación del desarrollo de competencias del alumnado Navarro en una evaluación diagnóstica hecha objetivada y hecha con las máximas garantías porque las mujeres están desarrollando las competencias lingüísticas y científicas por encima de los hombres y sin embargo las competencias matemáticas pues algo ocurre algo hay que diagnosticar algo hay que establecer porque obviamente si no haces nada no cambia nada y obviamente hay que hacer alguna cosa por lo tanto me parece indignante que haya determinados titulares y que haya determinadas noticias que exhiben desconocimiento fundamentalmente exhiben desconocimiento y van en primera plana de medios nacionales en este sentido y por lo tanto lo que obviamente la ciudadanía exige es que si va a haber una inversión si va a haber una actuación si va a haber una política pública educativa eso quienes gestionamos estamos obligados a pedir un retorno a pedir una evaluación si va a haber una bajada de ratio si va a haber una inversión habrá que ver cómo mejoran los proyectos educativos habrá que ver cómo mejoran los resultados y eso no es tanto como decía Sabi para imputar no es tanto para fiscalizar es para evaluar en esa cultura de la evaluación para modelar para moldear y para poder seguir tomando decisiones por lo tanto esa actitud evaluadora y esa cultura de la evaluación es fundamental y tiene que acompañar actuaciones públicas como la bajada de ratios u otras actuaciones que sirvan de incremento o de sugerencias innovadoras en el sistema educativo Pues muchísimas gracias Carlos muchas gracias Xavi por vuestras intervenciones y muchísimas gracias al Partido Socialista de Navarra por habernos acogido hoy aquí en esta edición de la Escuela Socialista para hablar de algo tan importante como es el éxito escolar para todos los alumnos y todas las alumnas hemos podido desgranar algunas de las medidas importantes propuestas del Partido Socialista para el futuro para ver cómo podemos mejorar la calidad de nuestros centros educativos una calidad que tiene que ir orientada a los propios proyectos que los centros desarrollen basado en su autonomía y que sirvan para mejorar resultados allá donde verdaderamente se necesiten proyectos que van enfocados al alumnado que está en una situación de desventaja socioeconómica pero también al alumnado que quiera destacar aquellos centros que quieran que sus alumnos y sus alumnas destaquen en innovación educativa en programas de convivencia de atención a la diversidad de digitalización es decir todas esas perspectivas que el nuevo marco legislativo que es la LONLOE permite y todo ello lógicamente con la colaboración decidida y necesaria de las administraciones educativas que son las que tienen que poner en marcha todos estos programas que tienen que incentivar la participación de los centros en estos proyectos basados en la autonomía y por tanto lograr entre todos y todas una mejora sustantiva de la calidad educativa que es lo que pretendemos los socialistas y las socialistas una vez más agradezco también a los espectadores a todas las personas que nos seguís en todas las escuelas socialistas de educación muchísimas gracias como siempre por estar ahí con nosotros aprendiendo día a día de educación y colaborando para que esta escuela socialista siga funcionando y podamos trasladar conocimiento propuestas de mejora y de calidad al resto de la comunidad educativa muchas gracias y hasta la próxima edición